El día en que llegaste a mi vida No sé qué fue lo que pasó Mi llanto se volvió sonrisa Y la tristeza jamás volvió Dices que yo soy tu vida Que también te mueres cuando no estoy yo Ay, tú me has brindado tu tiempo Tu risa, tu todo, tu amor, tus caricias Y hasta peleas contra el viento Para que lo nuestro nunca se rinda Y me confiesas a diario que sueñas conmigo Y que yo soy tu traga Yo también quiero decirte Que tú todavía vives en mi alma Como el primer día Te adoro, te adoro, te amo Como el primer día Disfruto si estás a mi lado Como el primer día Te adoro, te adoro, te amo Como el primer día Disfruto si estás a mi lado Te adoro, te adoro, te adoro Jerónimo y Nando Mariana Los amores de Jessy Y mi familia Y mi sentimiento Claudia Patricia Aarón Y Dora y Dulcia El día sin separar Ay, no tengo como pagarte Por todo el cariño Que tú me has brindado No tengo como fijarme Si lo que te pido Todo me lo hago Y me prometes a diario Que no te interesa Más nada en tu vida Yo también quiero brindarte Quiero regalarte Lo que tú me pidas Como el primer día Te adoro, te adoro, te amo Como el primer día Disfruto si estás a mi lado Como el primer día Como el primer día Te adoro, te adoro, te amo Como el primer día Disfruto si estás a mi lado Y te confieso que me duele Si te marchas Porque te amo demasiado Como el primer día Te adoro, te adoro, te adoro, te amo Como el primer día Disfruto si estás a mi lado Que si disfruto Si o no A la infreja Mariana Calderón Quiero regalarte 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 Gracias por ver el video